Oración de la Mañana Martes 11 de Octubre de 2022 Que te conceda lo que deseas y cumpla todos tus proyectos Y nosotros celebraremos tu victoria Alzaremos estandartes en nombre de nuestro Dios El Señor cumplirá todas tus peticiones Ahora sé que el Señor da la victoria a su ungido Que le responde desde su santo cielo Con los prodigios victoriosos de su diestra Señor y Dios mío Te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado Por haberme hecho cristiano Y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda Y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar Amén Amén